Como siempre, muchísimas gracias por su confianza. Fíjese que nos llamaron para decirnos, urge la luz frente a la central camionera, está muy oscuro y por el sector se reúnen muchos marihuanos, tenemos miedo de que se introduzcan a nuestro domicilio. Dice otra persona, yo opino que pavimenten la calle Bravo, allá por la morita, salida a la Chevrolet y de esta manera los carros que van por el boulevard ferrocarrilero, no solo se desviarían hacia la Bravo, a donde ocasiona un enorme congestionamiento, sino sería otra opción de salida y más en estas fechas. Tiene mucha razón, fíjese que yo acabo de pasar por ahí, aunque la han emparejado, no está tan fea como antes, sí es importante concluir esa vía. Dice, señora, mi padre y mi tío, ambos de edad avanzada, fueron al centro de salud a apartar consulta. Resulta que les dijeron que para poder ser atendidos tienen que llegar a las 5 de la mañana. Pues los dos se fueron temprano y salió peor el frío, peor por el frío y la desmañanada. Mi padre se enfermó. Ahora, para otra consulta, me piden que me lo lleve de nuevo a las 5 de la mañana. Yo pienso, dice, que deberían de tener criterio y darle prioridad a las personas de edad avanzada. Sí, pues salió peor el caldo que las albóndigas o el remedio que la enfermedad. Ojalá, ojalá alguien con criterio, como usted dice, pues dicen que esto es bastante imposible en algunas personas. Dicen que el sentido común muchas veces es el menos común de los sentidos. Así que, dígame a qué centro de salud, por favor, para cuando menos… ¿De Ciudad Fernández? Ah, en Ciudad Fernández. Bueno, pues para avisarle al doctor Cristian que ponga orden en este lugar. Dice, somos vecinos de la calle Cruz del Mezquite, en Ciudad Fernández, y le queremos dar las gracias al presidente Guillermo Mendieta por habernos traído juguetes para nuestros niños. Gracias por acordarse de nosotros, que Dios les dé más. Señora, siguen sin hacernos caso con el taller mecánico de la calle Jiménez en el refugio. Ahora es un car wash y taller de hojalatería. Invaden toda la banqueta y lo peor, cuando están lavando los carros, mojan a la gente que pasa, que pasan por ahí, obligando a bajarse de la banqueta. Y como lavan hasta 15 carros al día, ya se imaginará cómo está la calle de agua y de lodo. Ayer en la noche tenían la música a alto volumen, terminaron hoy a las cuatro de la mañana. ¿Qué podemos hacer? Ya son muchas quejas. Bueno, ojalá que seguridad pública municipal ponga orden. Ha llamado usted a seguridad pública en calle Jiménez del refugio. Te encargo, amigo, amigo junior, que pases a ver qué pasa, qué hay con esta situación. Y déjeme darle otra buena noticia de esas que, repito, me da tanto gusto informarle. Que en Río Verde, de una manera modesta, por supuesto, pero tendremos también nuestra fiesta de luz a partir del Día del Paisano, precisamente el miércoles 23 de diciembre. Habrá este evento. Del 23 de diciembre al 1 de enero, fiesta de luz y sonido en la plaza principal de Río Verde. La fachada de Palacio Municipal será el escenario para esta proyección navideña, informó el titular de Turismo Municipal, José Antonio Loredo Juárez. Me quiero quedar muchas gracias por la entrevista y decirte que sí, bueno, pues que el gobierno municipal que encabeza el médico veterinario Ramón Torres García, a través de la Dirección de Turismo Municipal, que tengo yo el honor de ser la dirección, estamos convocando con el afán de estrechar los lazos de amor y amistad entre las familias río verdenses a que asistan a un festival de luz que hemos programado para el próximo día 23. Hacemos la gran inauguración donde tendremos la presentación del coro polifórico Vidal Castillo, bajo la dirección del profesor Erasmo Ugalde Hernández, quienes estarán haciendo el opening de este gran evento que para los verdenses será muy significativo, que es la primera vez que echamos mano de esta tecnología de primer mundo, que se estará presentando para el deleite visual y auditivo de toda la gente que tenga bien acompañarnos. Del día 23 al día 1 de enero, frente a la fachada de Palacio Municipal, se estará llevando a cabo este festival de luz, que es bajo una técnica de mapping en tercera dimensión, donde, bueno, pues la gente podrá disfrutar de estas imágenes, y bueno, también de la ambientación que de toda la plaza hemos hecho con motivo de estas fiestas decembrinas. Este festival tiene la característica de haber sido apoyado por una serie de patrocinadores, son eventos de cierto nivel y de un costo bastante elevado, pero que en estas ocasiones este costo es absorbido por nuestros patrocinadores que creen en este proyecto y que nos están apoyando. Y mire usted, de las, también, de las buenas gestiones que se han realizado en Ciudad Fernández, es que más de 12 millones se han gestionado en tan solo tres meses. Más de 12 millones de pesos se gestionaron en lo que va de la administración, dinero que se administrará en la tercera etapa de la calle Morelos, en el rescate de mantos acuíferos y ampliación de vivienda. Sí, bueno, comentarle a la ciudadanía que a lo largo de estos dos meses que llevamos de la administración hemos logrado gestionar diversos recursos para Ciudad Fernández extraordinarios, con recursos 2015, pues un tema muy importante, la ampliación de vivienda para los fernandenses. Tenemos en puerta la construcción de 105 ampliaciones de vivienda con un recurso extraordinario, recurso municipal, recurso federal, que llega casi a los 5 millones de pesos. Con eso estamos cerrando nuestro año 2015 con estas gestiones que hemos hecho y, pues bueno, también realizamos algunas gestiones para la recarga de los mantos acuíferos a través de presas que estamos haciendo en Atotonilco y en El Refugio, con una inversión de 2 millones y medio de pesos. Y también, pues bueno, nos están confirmando por ahí la tercera etapa de la calle Morelos, en la cabecera municipal, en la cual apenas, pues nos van a confirmar el recurso, pero aproximadamente son 4.6 millones de pesos para la tercera ampliación de la calle Morelos. Y así, hay más proyectos que ya presentamos, que estamos gestionando, que son recursos extraordinarios, que no estaban previstos, pero a través de los proyectos y las gestiones que hemos realizado, pues podremos tener buenas obras. Habló sobre el alumbrado que ya funciona en El Boulevard El Refugio, después de las gestiones necesarias ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí, es bueno, fueron gestiones que hicimos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, eran trámites que no se habían realizado, que estaban por ahí atorados y que, pues bueno, nosotros insistíamos ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos dejaran al ayuntamiento meterle mano, poner el alumbrado, poner señalética, hacer la limpieza en esas áreas, porque es un área federal y no nos permitía, por regla, meterle mano a esas áreas, pero ya hicimos unos acuerdos, por eso es que ya metimos también recurso municipal para poder hacer ese alumbrado del boulevard y, pues bueno, vamos a estar al pendiente. Lógicamente que faltan algunas luminarias, pero lo importante es que ya está iluminado esa área. Son pocas las personas en Río Verde que reconocen la labor de un policía, en este caso, la Asociación Civil Manos Unidas Construyendo un Futuro Mejor, donó regalos para el evento del Día del Policía, que se habrá de efectuar el día de mañana. Recuerde, no todos los policías son malos. Felicidades en su día. Ya es común verlos a la orilla de la carretera pidiendo ride para San Luis Capital, y por como está la inseguridad, son pocos los conductores que confían en llevarse a estos jóvenes, que dicen, salen de su casa en busca de la libertad. ¡Qué cosas! México, así se siente México, dice la canción, y es en Ciudad Fernández, donde las tradiciones se dejan sentir a flor de piel, y con las posadas navideñas se reúnen cientos de niños de todas las colonias y sectores de la ciudad en el Templo de Ciudad Fernández. ¡Qué bonitas son nuestras tradiciones! Todo un éxito, la obra de teatro Cascanueces, presentada en Ciudad Fernández, sorprendió a chicos y grandes la actuación de estos jóvenes actores, y sobre todo, de este par de gemelas, que dejaron impresionado al público. Estos momentos son los que hacen diferentes estas fechas navideñas. Ni se puede caminar por el centro de la ciudad, lo que para muchos es incómodo, y hasta lo hacen enojar, para otros es el regreso a casa, y el querer recorrer la tierra que los vio nacer. Para otros más, como los comerciantes, es ganancia, en una temporada que en los últimos tres años será la mejor. ¡Felices fiestas navideñas! ¡No empuje, no aviente! Sin duda, Río Verde está marcado por su gastronomía, y dentro de ello, los elotes en muchas formas, desde en palo, en vaso o marranada. El caso es que estos días los eloteros tienen gente proveniente de todos lados, buscándolos característico en la comida ríoverdense, los elotes. ¡Pruébelos! ¡Están buenísimos! Bueno, hasta antojaron, ¿verdad?, estos tradicionales y riquísimos elotes. Gracias por sus mensajes, sobre todo muchísimas gracias, como siempre, por su confianza, por permitirme seguir siendo su voz en los medios de comunicación. Dice, buenas noches, señora Ale, solo para decirle que fui al centro de salud a solicitar una cartilla, me llegan más mensajes, una cartilla de la mujer y me atendió una enfermera con malos modales, diciendo que no tenía cartillas y que yo no las necesitaba para asistir a consulta prenatal ahí en el centro de salud. ¿Me puede decir de qué centro de salud, por favor? Digo, se supone que están insistiendo que vaya uno a registrarse y cuando decide usted hacerlo, pues no la tratan bien. Señora Ale, ojalá que el día cuatro, el Día del Dulce en Nombre de Jesús, ojalá que la peregrinación sí lleve banda y que esté organizada porque así debe de ser una fiesta alegre. Pónganse las pilas, padres, bueno, pues ahí está. Dice, bueno, nos dicen que el canal 27 no tiene volumen. Vámonos con esta, también, esta buena, es temporada de Navidad, hay que dar puras buenas notas y esta es otra de las buenas notas que nos dan en Ciudad Fernández. Maestros jubilados en compañía del presidente municipal están decididos con todo a rescatar el edificio, perdón, el edificio en donde anteriormente existía la tienda del Issste. Maestros jubilados de la delegación de cuatro se reunieron esta mañana con el presidente municipal Guillermo Mendieta Méndez, a quienes solicitaron el apoyo para continuar con la construcción de su albergue. Mire, este proyecto ya tiene tiempo de haber iniciado con compañeritos de nuestra delegación. Este proyecto es con el beneficio de dar alojamiento a compañeros que tengan una necesidad de una habitación, de un espacio y estamos en la primera etapa, exactamente, en la primera etapa y nos faltan algunas situaciones de construcción, pero ahorita hablamos con el licenciado, nos va a dar una visita para que vea más cerca nuestra necesidad para, para ahora sí que culminar esa etapa. ¿Dónde se encuentra ubicada esta casa hogar? Está entre, es en la colonia San Rafael, sí, ahí la tenemos. Entre los temas que se analizaron acordaron rescatar el edificio que funcionaba como tienda del Issste, mismo que será rescatado, y en él desarrollarán diferentes talleres para ofrecer al público en general. Así es, este, yo, este, felicito muy acertadamente ese proyecto que llevó a cabo el licenciado Mendieta, porque es un beneficio que nos va a dar a la ciudadanía y a nosotros como jubilados y pensionados. Mire, es un proyecto para talleres, esos son espacios donde también está tomando en cuenta al maestro jubilado, que a pesar de ya no estar en trabajo, pero aún pueden, aún tienen potencial de llevar a cabo algún taller que ahí se requiera.